Sí, y yo creo que también va a ser interesante ver la postura de Lisa que salió y entró como una especie de justiciera, pero que nunca se la termina de jugar, ¿no? Digo, el turco también está acá gracias a una jugada o a una no jugada de Lisa. A mí me cuesta todavía creerle un poco eso de estar tan entregada al nuevo grupo con Locho y con Alex, ojalá sea así, porque me parece que le da una mejor dinámica al programa en el sentido de hay dos equipos. Digo, Locho ya no está solo, no es toda la casa contra Locho, Locho ya tiene un equipo, ya puede plantear una estrategia. Bueno, pero es la fe de los conversos, ¿no? Porque ella como que sale de la familia y ahora lo quiere destruir. Yo creo que está como potenciada Lisa por eso y finalmente puede sorprender. Coincido con Romy, no sé si Lisa realmente siente exactamente lo que está diciendo en este momento. Digo, todo puede pasar con respecto a Lisa, pero también siento que en este momento del hotel están todos mostrando su verdadera esencia. Esta pelea que tenía Lisa con Sabrina viene de hace rato. Semana 4. Viene de hace rato. En la semana 4, acordate cuando saca el papelito Lisa imaginario diciendo que iba a votar a Sabrina, le dan la chance de cambiarlo y no lo cambia. Bueno, a mí me lo mostró ese papelito, pero me mostró solamente el papelito que decía Sabrina. Y además Sabrina también la mandó a la H a Lisa, o sea, Sabrina, como vos decís, juega a ser un papel que claramente no es absolutamente nada de lo que se vio hasta ahora, Sabrina. Desde el momento uno, gran jugador para mí, ya sabemos, y lo hemos dicho mucho acá, es Alex Canigia. Desde el momento que ingresó al reality, digo que es un gran jugador locho. Líder natural. Y agrego en ese listado a Lisa, que a esta altura me parece que también es una gran jugadora del reality. Más allá de a dónde los van a llevar sus estrategias, creo que son tres personas que piensan en diferentes capas. Nosotros somos un desastre, nosotros somos un desastre. Estamos hablando de los sanguinarios, este nuevo grupo que se impone frente a la familia en el Hotel de los Famosos. Ahora la guerra es con todo. Se está armando una familia nueva y esto se va a picar fuerte. Es el líder de la nueva familia, Alex. Me gusta mucho tener una amistad, me re gusta. Alex se está armando una nueva familia. ¿Cómo? Del amor al odio en un solo paso. ¿Cómo? La que nos queda es hacer los mierdas en los juegos. Eso nos queda. ¿Le puedo decir que es tu amigo, locho? Sí. Qué lindo. Un aplauso. Le falta un buzo de ahí, sí. Gracias. Sí, obvio. Yo no soy más de la familia. La recabió. Quiero echarlos de uno en uno. Bueno, se te va a extrañar la familia, acordate. Eso lo sabés. Puede ser. Pero bueno. Pero bueno. Ahora estás con los secuaces. Cosas. Ahora estás con los secuaces. Así son las cosas. Nuestro clan, somos grandes competidores. Lisa, una gran competidora, una asesina serial. Es una bestia humana. Locho, muy gran competidor. El que más ganó las Hs. Y yo que soy un vikingo, un fuera de serie, un pura sangre. Somos los sanguinarios. Los sanguinarios. ¿Te gustó el apodo? Me encanta. Los sanguinarios. Bienvenido al club sanguinario. Los sanguinarios. ¿Te gustó? Le dije que los extrañábamos. ¿Te gusta, no? ¿Verdad? Que queremos que vuelva la familia, que los extrañamos. ¿Quién? No. ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo, vuelvo? ¿Quién pedo? Con vos ni un pedo, vuelvo. ¿Quién pedo? Con vos ni un pedo, vuelvo. Mira, apareció el gato con bota. ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? Vos te enojaste porque es que yo te quería votar. Si yo te quiero votar, ¿sabes cómo te pongo en... Ya sé. ...nacha en la cabeza, vuelvo, que lo sabés. Sí, obvio. Lo que yo quiero, obviamente, es votar al gato. Lo odio, lo quiero fuera de competencia. Cuanto antes voy a por el jefe. De jefe a jefe, directamente. Bueno, ahora te va a recabar. Obvio, es un juego. Claro. Sí, me encanta. Arrivederci, ahora es mi único rival. Él y sus integrantes de la familia. Vos sos traicionero. Quisiste mandarme al H con Melody. Ahora, lo que el chanchi no dice es que él juega sucio. O sea, la caretea. ¿Entendés? Locho, ¿cómo está trabajando? Honestamente, está trabajando muy bien. Si vos le decís, hace las camas. Y después, cuando las camas están todas mal hechas, me parece que allá tendrá que apretar un poquito la cabita. ¿No sos que ha hablado de cama para ir a decirle a ella, boludo? ¿No sos que ha hablado de cama para ir a decirle a ella, boludo? ¿Y si, boludo? ¿Vos te digas? Y si, boludo. De buena forma. Primero, háblame bien, no me digas, boludo. ¿Vos no estás hablando mal? Yo no te hablé mal, no me digas, boludo. Yo estoy hablando con respeto, hablame con respeto. ¿Vos me podés decir a mí de buena forma? No, no, no. No te voy a todo saber que opinan de cómo es. Yo por lo que se me calza, me quito, me calza, me calza, sucia y murienta. Estamos acá metidos conviviendo con gente, en mi caso, que ya quizás no tengo ni afinidad ni quiero tenerlo cerca, con energías muy distintas. A mí me tocó ser staff con justo el otro grupo que quizás hay personas con las cuales yo ya no quisiera ni acercarme. Acá hay un tema. Sí. Hay una familia y otra familia. Ah, no sé quién hizo las camas. Con lo cual, en el staff puede haber un poco de pica. Equipo Violeta, ¿están preparados? ¡Sí! Me encanta de que dos participantes de la familia estén en el equipo, porque hoy los sanguinarios los vamos a hacer boleta. ¡Y el equipo naranja es el equipo ganador del desafío! ¡Sí! Logramos el objetivo. Perry le erraba a Cabero y en el cara a cara. Mi voto es para Sabri. Mi voto es para Sabri. Mi voto es para Sabrina. El tema de la familia empezó con él. Quizás creyó cosas que no son ciertas y lo tomó a mal. Él cree que se barajó la idea de votarlo a él porque estaba lesionado. Y nosotros lo primero que dijimos, no sé votar, es que está lesionado, es de muy mala leche. Y si perdió, hay que mandar al tanque. ¿A qué tanque? A Área. Chanchi me quiso clara el puñal en la espalda, con lo cual yo vi esta posición, tomé las riendas y armé mi familia propia. Se un día explosivo, volcán, tsunami, fuego, sangre. Y pensamos eliminar a todos los de la familia. Cuidate y jugá. Te veo en la cancha. Dale. Jugá y en la cancha adentro. Te veo en la cancha. Hoy no te vimos. Jugá. En el último todos contra todos, el turco te decía, el voto a Chanchi fue un voto tibio, no sirvió para nada. Sí. Fue para salvar a Martín por una promesa que le hice. ¿Y a mí qué me importa tu promesa? Te sumaste a una estrategia chota del turco de García, pésima, con tu amigo Nocho que siempre lo guardiaste, con Alex que te mandó a la H y es el pibe que menos merece un premio de 10 millones de pesos. ¿De qué me estás hablando? Una inutilidad humana es este pibe. ¿Qué estupidez es esa? No, no, no. Hablá acá. No, no, no. Hablá acá. Hablá acá. Tranqui, no pasa nada. Ya está. Ni, cerralo esto. Hablá acá. ¿Qué hablas? Boludeces. ¿Habla boludeces? No, habla boludeces. Tranqui. Dale, dale. ¿Qué hablas, boludeces? Dale, dale. Que el que gana el premio tiene que tener menos guita, más guita. Romper la cabeza. La coche de tu madre. Vení acá, dale. Vení, cabrón. Sin violencia. ¿Quién es ese muerto? ¿Quién es? Solo decirte una cosa. No puedo hacer, amigo. Nada más. Te veo en la cancha, nada más. Cuando quieras. Eso no hay drama. Por eso. Es como que hace cuenta como que no existo. Queridos televidentes, quiero decirles que si bien... Tienen unas últimas semanas muy picantes. Ya lo dijo Alex. Unas últimas semanas muy, muy picantes. Turco, ¿cómo ves a los sanguinarios? ¿Tienen futuro? Sí, mucho. ¿Te gusta lo que hizo Alex? Sí, yo cuando me fui le dije que cuidara al 8. Y lo que le dije era la verdad, que el chanchi lo quería mandar a la H y a Melody y me lo creyó. Le dije, yo te juro que es así y me lo creyó porque no vio nada. Así que lo banco a morir y ojalá que si no es el 8, que sea el que gane el reality. ¡Gracias! ¡Gracias!